Música Esto larvado largo tiempo entre Bangal y los hermanos García ha estallado esta mañana. Bangal ha expulsado a Óscar del entrenamiento por defender a Celades y Ruge de las broncas del técnico. Bangal ha echado a Óscar a empujones. ¿No quieres? ¿No quieres mover? ¿No quieres? ¿No puedes salir? ¿No puedes salir? Poco antes Bangal había recriminado a Celades y Ruge por su actitud en los entrenamientos y los amistosos. Yo he visto Lérida. Yo he leído periódicos. Yo no tengo ritmo. Yo no tengo ritmo. ¿Y si me metemos más también? Demostrado. Tú no has demostrado. Tampoco hay en Barcelona. Este enfrentamiento pone en cuestión la voluntad manifestada por Bangal a las peñas de conectar más con la afición y la cantera. Ya te digo, si él ha considerado oportuno expulsarlo, pues la verdad es que no es habitual ni hace gracia, pero bueno, poco podemos hacer los demás. Música 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 Música